La información ambiental más importante del acontecer nacional e internacional en... ¡NOTIABIENTE! Muy buenas televidentes, Ricky Balboa reportando para Nota Ambiente en Canal 15. Aparentemente hay una serie de sucesos inexplicables que están pasando aquí en la populosa capital. Recibimos varios informes, pero vamos a ver de qué es lo que se trata. Disculpe, caballero. ¿Cómo está? ¿Usted ha escuchado algo acerca de estos sucesos relacionados con la piña? Madre, sí, venga allá. Venga allá a estar, madre. Vengo saliendo el brete. Madre, alguien muy gracioso, vea lo que me puso ahí. ¿No es? Puña, madre, ¿qué voy a hacer ahora? Pero le está saliendo una piña, dos piñas de la mofla. Sí, madre, obvio, no está viendo. ¿Qué hizo? Yo no sé quién hizo esa vara, madre. Usted usa como gasolina con abono o alguna cosa extraña, ¿sí? Madre, no jodas, madre. Uy, tranquilo, yo solo quiero ayudar. Pero este no es el primer caso. Vamos a ver una serie de casos que hemos visto esta semana. Muchacha, muchacha, ¿qué es lo que le pasa? ¡El ataque a las piñas! ¡Estoy por todos lados! Bueno, ¿a dónde? ¡No, no! ¡Lléveme, lléveme! ¡Tenemos que ver! ¡Tenemos que ver qué es lo que está pasando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está en el horno! Yo voy a hacer unas galletas. ¡Abrí, cuidado, no la toques! Y abrí, y estaba ahí, estaba ahí. ¡Vean, está viva, vean! ¡Vean cómo se mueve! Cuidado, no, 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 no. Pero a verla bien, pero a verla bien. Eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo a los televidentes. ¡Espérese, espérese! ¡Uy, sí! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Una piña! ¡Una piña espontánea! Pero caballeros, esto es extremadamente extraño. Explíqueme bien, ¿qué fue lo que le pasó? Yo venía acá al baño a hacer las cosas que todo el mundo hace y no a lo que me encuentro en el baño, en el inodoro. Pero, ¿y cuándo fue la última vez que usted comió piña? Yo como dos meses, no voy a comer piña. Y no es. ¿Qué está pasando acá? Igual sí, está verde, salió verde y ya plantada en la maceta. Sí, nada que ver, está verde, yo no sé dónde es esto. ¿Usted ha escuchado algo acerca de los alienígenas? No, no creo, ¿cuáles alienígenas? Ni qué nada. No, no, la piña no la traen los alienígenas. Los campos de cultivos que vemos en todo el país son hechos por empresas como Pimpaco, que nos traen piña y nos quieren hacer comer piña. Ok, entonces usted está liberando de culpa a los alienígenas y le está dando la culpa a la industria piñera. Claro que sí, porque es sabido por todos que los alienígenas no comen piña, porque les corta la lengua, ellos comen papaya. Tanta incertidumbre me llevó a investigar cuánta piña se produce en el país. Son 50.000 hectáreas de monocultivo, o sea, casi un 1% de todo el territorio nacional. La siembra de piña ha crecido 7.600% en los últimos 30 años. Con cifras así, no me extraña que la industria piñera esté buscando sembrar matas por todo lado. Con esto finaliza la investigación del día de hoy. Esperemos que los personeros de Pimpaco y otras empresas piñeras tomen conciencia, ya que el país no da para tanto a producción de piña. Este fue Enrique Balboa, reportando para Notiambientes, Canal 15.